Yo soy tu amigo fiel de Toy Story. Si soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, yo soy tu amigo fiel, tienes problemas, yo también, no hay nada que yo pueda hacer por ti, estando juntos todo marcha bien, pues yo soy tu amigo fiel. Esos seres más inteligentes, fuertes y grandes también, ninguno de ellos te enterra como yo a ti, es que el amigo, nuestra gran amistad, el tiempo lo borrará, lo verás no terminará, Pues yo soy tu amigo fiel, si soy tu amigo fiel, si soy tu amigo fiel. La amistad se demuestra, no solamente se dice, hechos, no palabras, los amigos así somos. Hay que demostrar la amistad, no nada más en las buenas, sino también en las malas. Les deseo que pasen un 14 de febrero, bien bonito, una llamada, un mensajito y la amistad no se va a perder solamente porque nos dejamos de hablar o de ver en esta pandemia. Les deseo lo mejor y éxito este 14 de febrero. Los vemos, nos vemos en la próxima clase niños, ojalá hay que hayan recordado esta canción que está muy muy bonita para que la cantemos todos juntos. Bye bye.